Ipapetro, petro, petro Ipapetro, petro, petro Sables en casa, carabelo Te apodito de chechar Ipapetro, petro, petro Sables en casa, carabelo y a vosotros me quieres dar ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pagetero, miran ya, esis ya Acá me volarendero, no soy un hígado Pagetero, miran ya, esis ya Acá me volarendero, no soy un hígado Pagetero, miran ya, esis ya Acá me volarendero, no soy un hígado Pagetero, miran ya, esis ya Acá me volarendero, no soy un hígado Pagetero, miran ya, esis ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!